hola chavitos bienvenidos aquí a este espacio donde tratamos de jugar de todo hoy vamos a jugar pokemon go vamos a usar un equipo un poquito random el cual incluye a sarut de inicio a lugia y a nuestro ryperior aquí nos abren tenemos un malit hay que hacer el cambio porque ese pokemon puede tener garantoña y nos puede nos puede hacer bastante daño hacemos el cambio lugia tiene voltio cruel lástima pero pues nuestro lugia lo aguanta bastante bien y entre y beltal que hay que cubrir hay que cubrir ese ese ataque porque ya nos mandaría a descansar a nuestro pokemon y vamos a usar el aerochorro para forzarles escudito pero debí baitear debí baitear aquí prácticamente hubiera usado su escudo y hubiéramos lanzado otro ataque aéreo pero bueno no importa que vamos a dejarlo pasar para no quedaron sin escudos y vamos a entrar a farmear eso con ryperior aquí también me equivoco me equivoco un error garrafal yo pensé que no iba a llegar a esa onda certera llega y toda la vida de nuestro pokemon pero bueno aquí pues prácticamente la partida ya se nos fue y aquí nos entran con un dialga pero bueno vamos a aventarle este ataque lo cargamos que es un pulso hombrío y pues casi media vida es bastante bastante bien salud es muy buen pokemon la verdad entra bastante bien en el meta ya que hay muchos agua y faltaba un planta que entrara pero el problema es que hay muchos hadas también y ahí es donde pues vamos a vamos a flaquear pero para eso llevamos a nuestro lugia y llevamos también a riperior riperior también es un pokemon muy bueno se los recomiendo el único pues no es problema pero siento que si tuviera un básico que le ayude a llegar antes a los cargados creo que sería muchísimo mejor riperior y estaría pues top porque ese rompe rocas la verdad es que rompe cráneos es muy bueno y bueno aquí ahora nos van a entrar con un metal perfecto estamos bien a menos de que tenga fuerza bruta pero podemos aguantar dos fuerza bruta aquí vamos a cargar aquí hay que esperar a que nos lance el primer ataque que lo más probable es que sea fuerza bruta no importa y nosotros ya con este ataque pues vamos a bajarle más porque se bajó las estadísticas perfecto aquí vamos a seguir cargando vamos a hacer el cambiazo perfecto para no usar ningún escudo porque nos dejaré muy bajo salud entramos con lugia y vamos a intentar farmear aquí nos va a aventar una avalancha lo cual no importa lo que al ser tan tan que se aguanta bien y recuerden que él ya se bajó dos veces de las estadísticas aquí bien entre con ese snorlax vamos a usar el aerochorro digo pues si lo tenemos aquí hay que usarlo y recuerden vámonos sin baiteos bien usa su primer escudo no importa aquí aquí nos va a lanzar su ataque que es un golpe cuerpo perfecto lo aguantamos bastante bien vamos a seguir cargando y vamos a hacer el cambiazo perfecto otra vez nos sale ese cambiazo hoy vamos a cargar el pulso hombrío y se lo vamos a lanzar hasta la excelente aún tenemos bastante energía vamos a intentar farmear eso hay que usar un escudo si esos lenguetazos no nos están haciendo prácticamente nada lo vamos a poder farmear y nos vamos a ir con bastante energía ya lo que entre vamos a aventarle unos pulso hombrío en este caso es un Mewtwo obscuro perfecto y ya prácticamente tenemos dos uno para volar el escudo y lamentablemente tenemos el ataque ahí pero ya no lo alcanza no lo alcanzamos a lanzar no importa vamos a entrar con Rhyperior y él podría aguantar una onda certera dos ya lo tiran pero en este caso nos lanza un lanzallamas no sé si quiso baitear o qué pero pues no importa no importa vamos a cubrir porque esto sí ya es una onda mental y ya nos tiraría vamos a seguir cargando aquí lamentablemente llega con fuerza bruta aguantamos todavía fuerza bruta vamos a hacer el cambio y vamos a intentar farmearnos eso recuerden que todavía tenemos un ataque contra Rhyperior y al regreso de ese Mewtwo vamos a lanzarle este ataque aéreo y nos llevamos la victoria muy bien para la siguiente batalla igual vamos a empezar con Sarut y nos inician con un Dialga Dialga si nos mete un poco en problemas porque pues nosotros si no tenemos una respuesta para él así es que nos quedamos nos vamos a quedar y vamos a darle batalla a ese ese Dialga no vamos a cubrir no vamos a cubrir nada con esa vida todavía Sarut lo puede aguantar y vamos a lanzarle todavía un pulso un brillo vamos a cargarlo y se lo lanzamos perfecto ya queda media vida ya hizo su chamba muy bien vamos a entrar con Rhyperior aunque es débil con ese cabezazo nosotros todavía tenemos escudos vamos a intentar vamos a intentar una locura bien aquí nos hace el cometa Draco no importa y como les había dicho él puede aguantar hasta dos no hasta una solamente una un onda mental vamos a aventarle el romperrocas lo cargamos y se lo lanzamos perfecto usa su primer escudo hacemos el cambio a Lugia y vamos a intentar farmear eso no vamos a cubrir nos lanza la onda mental la aguantamos bastante bien ya tiene otra no importa Lugia es muy tanque aparte de que bueno somos psíquicos lo aguantamos como les digo vamos a intentar farmear eso si nos está dejando ya muy bajos pero nosotros ya tenemos dos ataques aéreos nos hace el cambio a Dialga perfecto no importa y vamos a lanzarle el primero con eso nos llevamos a Dialga y el regreso de ese Mewtwo igual vamos a seguir lo que estábamos haciendo vamos a farmearlo todo y nos entran con escadril aquí nos pone un poquito en aprietos pero no importa recuerden que todavía tenemos ahí el ataque y llegamos a la fuerza bruta perfecto perfecto le lanzamos la fuerza bruta y nos llevamos la victoria para eso llevamos a Rhyperior con fuerza bruta mucho lo recomiendan con Surf pero yo creo que es mejor es mucho mejor fuerza aquí tenemos un duelo espejo pero si se dan cuenta nuestro Zarud es es un poquito mejor aunque él está de mejor compañero no no le llega todavía nuestro poderosísimo Zarud que es si no mal recuerdo tiene 15 de ataque y es 93% contra el Zarud que la verdad no 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 alcanzo a a ver que que niveles aquí no se hace el cambiazo no importa vamos a estar con Rhyperior y vamos a intentar llegar a ese romperrocas aquí no voy a cubrir no hay que cubrir no es necesario él como les había dicho él puede aguantar un cargado y lamentablemente ahí cargue de más me emocione de más y tenemos que usar un escudo y ya había que había presionado el romperrocas bueno no importa está bien le lanzamos el romperrocas y nos llevamos a su pokémon regresores a los vamos a lanzarle esa fuerza bruta lo cual sería súper eficaz y ya sería prácticamente para adaptarlo usa su primer escudo muy bien no podemos entrar con con Lugia ya que los pulsos sombríos serían súper eficaz y pues no 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 nos pondremos mucho en riesgo regresamos con Zarud dejamos que eche toda su energía y nos vamos a contestarle con este pulso sombrío hacemos el cambio simultáneo y aquí nos pusimos un poquito en aprietos pero si se dan cuenta o van a ver al final de la de la batalla que nosotros aguantamos muy bien ese y ambos con un escudo Lugia se termina llevando el combate porque nosotros llegamos antes a los ataques en este caso el ataque aéreo llegamos mucho antes ya tenemos prácticamente ahí dos y él ya está cerca pero todavía no tiene el ataque aquí lanzamos el primero que es para llevarnos el primer escudo y con el segundo yo lo dejamos ahí a un básico perfecto no lo llevamos y ahí como Lugia pues es estanque por eso nos llevamos la la batalla aquí abrimos es fatal no importa vamos a cambiar a Rhyperior el cual el oponente decide quedarse no bueno no se va al fin al cabo y esta batalla esta batalla es muy buena es muy buena aquí vamos a ver que Rhyperior es capaz de ganarle con un poco de ventaja de energía podemos ganarle a ese Giratina aquí decide dejar entrar el primer romperrocas perfecto nuestro es igual vamos a dejarlo entrar que no hace no hace gran daño pero ya nos pone ahí prácticamente a rango y llegamos al segundo y con este nos vamos a llevar esta batalla este duelo de contra Giratina eso es todo Rhyperior saca la casta aquí bueno ya un básico ya se va no importa vamos a entrar a nuestros con nuestro Lugia Nuestro Lugia Shiny Tachulo Tachulo el baby y es 98 osea que valió la pena ese esos dulces esos caramelos que le dimos y perfecto dejamos entrar ese ataque no importa no nos baja prácticamente nada y vamos a aventarle el primer ataque aéreo el cual decide cubrir no importa vamos a aventarle el segundo el cual también va a cubrir muy bien nos llevamos los dos escudos del oponente hace el cambio y nosotros también vamos a hacer el cambio entra con ese Sekron no importa está bien ya no tiene escudos y nosotros todavía tenemos un escudo nos vamos a aguantar esos triturar porque somos tipo siniestro y ese ataque siniestro lo aguantamos muy bien lo único que nos haría daño pues sería el volteo cruel pero también lo aguantaríamos o sea que tenemos prácticamente la victoria que hay que intentar farmear vamos a farmear dos pulsos sombrío uno para ese Sekron y el otro va a ser para el regreso de ese Togekiss muy bien nos llevamos a Sekron y vamos a aventarle este esperamos sea suficiente que si ya con ese rango de vida es suficiente perfecto nos llevamos otra victoria muy bien y gracias a este equipo nos llevamos un 4 a 1 bueno se los recomiendo la verdad Rayperior es muy bueno tal vez no aguanta mucho pero ese romperrocas es un super ataque o sea le haces daño a cualquier Pokémon y un daño bastante bueno el problema es que tardamos un poquito en llegar con ese básico de anterior ya solo me queda agradecer tu asistencia muchísimas gracias regalanos un comentario un like si te están gustando estos vídeos y recuerda con honor hasta el final nos vemos y muchas gracias bye